de este fin de semana. Este jueves Diego Coca dio a conocer la lista de 34 seleccionados que van a representar al tricolor previo a la National League en el mes de marzo. Partidos importantes ante la selección de Surinam y ante Jamaica son los que han dado a conocer esta lista de convocados. Cabe destacar que Rogelio Funes Mori de Monterrey y Héctor Herrera del Houston Dynamo se quedaron fuera de esta convocatoria así como Andrés Guardado. Para esta convocatoria de selección nacional cabe destacar que se les da una nueva oportunidad a Diego Lainez y Santiago Jiménez que fueron relevados en la gestión del Tata Martinos. Hombres como Ponchito González de Monterrey y Sebastián Córdoba de Tigres son llamados a la selección mexicana también. Así empieza la nueva era de Diego Coca al frente del equipo tricolor. Y pasando a otra información les quiero platicar es que se juega la fecha 10 del campeonato mexicano. Grandes partidos a destacar en esta jornada. Santos contra Chivas es uno de los partidos que la gente está esperando por lo que el rebaño sagrado ha logrado conseguir en estas primeras jornadas del campeonato. Otro de los grandes partidos sin duda alguna es el América que va a estar enfrentando a los tusos del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Recordemos sin la porra del americanismo. Otro partido que sin duda alguna la gente está esperando es el Cruz Azul que este fin de semana va a visitar al equipo del Mazatlán de Ricardo Salinas Pliego. Ahora con qué sorpresita nos va a salir el presidente de este equipo o el equipo del Tuca Ferretti va a poder salir con una victoria como visitante. Grandes partidos sin duda alguna yo lo quiero invitar a que esté bien pendiente porque en Inoticias MX vamos a tener toda la información, resultados de esta nueva jornada así como lo que sigue pasando con la selección mexicana de fútbol. Lo quiero invitar a que me siga en mi cuenta de Twitter donde me puede encontrar como arroba David Castillo Radio y en mi cuenta oficial de Facebook donde me encuentras como David Castillo. Que tengas un excelente fin de semana. Hasta la próxima.